y en otras noticias el informativo catorce continúa en el cubrimiento especial de Colombia Tex de las Américas dos mil diecisiete que se desarrolla en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia. Ya saludo a esta hora del día a nuestro compañero Yamit Peña quien tiene toda la información. Yamit buenas tardes. Muy buenas tardes André Felipe y televidentes del informativo catorce. Nosotros continuamos aquí en el Colombia Tex de las Américas dos mil diecisiete en su versión veintinueve. Quiero contarles televidentes del informativo catorce que nuestro canal por supuesto nuestras cámaras estuvieron el día de hoy en una de las empresas productoras textil más importantes de la región conociendo cómo es la producción, cómo es el tratamiento que se le hacen a las diferentes telas en materia de tecnología por supuesto y estampados que llegan a los diferentes mercados nacionales internacionales. Quiero contarles que este tipo de alianzas estratégicas son un factor importante, fundamental para la permanencia en un mercado competitivo y cambiante. Son un pilar para los empresarios que llegan a esta feria tan importante porque los objetivos son propuestos desde los inicios y las ideas de negocio de cada una de esas empresas pues por supuesto para llegar a concluir algún negocio de igual forma. El sector textil y el sistema moda participan de este importante proceso para aportar por supuesto a la economía de esta región y por supuesto de la de Colombia que es el pilar de la industria textil en nuestro país y por supuesto de Latinoamérica. De allí es donde Inexmoda por medio de eventos de categoría mundial como el Colombia Tex que se realiza cada año en el mes de enero y por supuesto Colombia Moda reconocen la labor de empresas grandes, medianas y pequeñas las cuales buscan dinamizar el negocio de los textiles con sus propuestas de valor. Por eso el informativo 14 pues tuvo la oportunidad de visitar esta gran empresa de la región aquí en el departamento de Antioquia. Ustedes vieron ahí en las imágenes cómo se desarrolla este tipo de productos de telas tan importantes, cómo es el tratamiento, las tendencias, los estampados que llegan para este 2017. Pues Andrés Felipe, esa ha sido toda la información, continúe usted en nuestro centro de noticias del informativo 14. Nosotros vamos a continuar recorriendo cada estamp aquí del Colombia Tex de las Américas 2017 para llevarles a ustedes detalle a detalle de esta feria tan importante en su segundo día. Gracias. Gracias. Gracias.